Tus ojos son dos luceros Que alumbran los basureros Tus patas son dos estacas Para amarrar muchas vacas Tu pelo es como un trapero Enredado, sucio y fero Tu corazón no palpita Y es peligroso cual dinamita Adiós, que te vaya bien Que no te coja un cabrón Que no te parta un rayo No te espiche un tren Adiós, que te vaya bien Que no te muerda un perro Que no te lleve el diablo Y que marques calavera Tu cerebro retorcido Ay, de serpientes es un nido Tu estómago no siente hambre El tesoro de viris Te causa un calante Tus manos saben karate Ay, quiera Dios Adiós, que no me maten Eres una vez de mal agüero Si no me alejo Me muero Adiós, que te vaya bien Que no te coja un carro Que no te parta un rayo No te espiche un tren Adiós, que te vaya bien Que no te muerda un perro Que no te lleve el diablo Y que no marques calavera Tú no eres una persona Tú no eres más que un salvaje Y yo te quiero a morir Y lo de lo lejos es que yo te quiero a morir Y yo te quiero a morir Vivo pero lejos, muy, muy lejos Y yo te quiero a morir Gracias, mis hermanos Gracias, gracias 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 Gracias, gracias